Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial de presentación vamos a conocer lo que es Symbaloo, Symbaloo.edu para educación y las características y los usos que tenemos para Symbaloo. Empezamos. Hemos tecleado www.symbaloo.com, vamos a buscar la página y vemos la página principal de Symbaloo que nos presenta ya un tablero o un webmiss. ¿Qué es Symbaloo? Pues Symbaloo es una fantástica herramienta para organizar todos tus contenidos online de una manera fácil y eficiente, como estamos viendo aquí. Con Symbaloo puedes escoger tus páginas favoritas en pocos clics. Damos aquí, por ejemplo, Amazon, cerramos la pestaña, volvemos a nuestro tablero, podemos elegir también, pues, vídeos, fotografías, documentos, según lo configuremos. Este ahora mismo es el de demostración, que no tiene usuario y simplemente es para conocer un poco el aspecto que tiene. También podemos incluir vídeos de YouTube, fotos de Flir, también archivos nuestros subidos en Google Drive, en formato PDF, en infinidad de formatos que veremos poco a poco a lo largo del curso. En este curso de Symbaloo vamos a aprender la versión gratuita que es Symbaloo Edu, que está creada especialmente para su uso en el ámbito de la educación. Symbaloo normal tiene también versiones con precios de pago, con una serie de ventajas y características que es cuestión de investigar en su página oficial, que es muy completa, tiene blog, en fin, muchísima información. Ahora nosotros vamos a ver la versión gratuita. Avanzando por aquí, vemos la información que nos ofrece esta empresa holandesa, que fue fundada en el 2007. Pinchamos y en esta página que nos dice que es Symbaloo, indica con este botón, volvemos donde estábamos, que era la página demo del Symbaloo normal, retrocedemos, avanzamos por la página, en Symbaloo Edu tiene el botón, vamos al tablero de demo que tiene un fondo blanquito y los bloques ya son de educación propiamente dichos, con una serie de materias. Este tablero sigue siendo un tablero de demo para ver el aspecto que puede tener. La cantidad de herramientas y páginas disponibles de la red ha aumentado tanto que a menudo profesores, alumnos y padres no saben realmente dónde acudir o cómo guardar aquellas páginas que tanto han costado encontrar. Con Symbaloo ya no tendrás que poner las direcciones manualmente, así podrás ahorrarte mucho tiempo. ¿Has encontrado alguna página nueva que te gustaría añadir a tu página de Symbaloo? Con el marcador de páginas instalado en tu navegador, puedes añadirlo en un solo clic. La dirección estará siempre disponible sin tener que buscarla de nuevo. Symbaloo Edu es gratis y no tiene publicidad. Con una cuenta de Symbaloo, tus favoritos están disponibles en cualquier smartphone, ordenador, iPad y tabletas. Donde quiera que vayas, siempre tienes acceso a tus sitios web favoritos. Symbaloo guarda tus datos en la nube, así que no te preocupes que no hay riesgo de que se pierdan. Tampoco volverás a tener que buscar y teclear direcciones de internet a mano, así podrás ahorrar mucho tiempo. También dispone de un lector de RSS integrado para todas tus fuentes de noticias favoritas. Miles de personas ya están utilizando Symbaloo como página de inicio en su navegador. Puedes descubrir los webmixes de otros usuarios de Symbaloo que comparten su trabajo de forma pública. Asimismo, puedes tener tu contenido propio definido como privado, en caso de que no quieras compartirlo con otros. También se puede utilizar como porfolio de clase o como entorno personal de aprendizaje o PLE, para que los alumnos y alumnas puedan organizar de un modo sencillo sus trabajos, sus recursos y sitios favoritos web. Siempre pueden añadir un toque personal con fotos y avatares suyos para sus bloques. Empezaremos a crear una cuenta de Symbaloo Edu en el siguiente vídeo de este curso.